Hay una donación del gobierno japonés, se produce en el aniversario de las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Japón y para ello tenemos al presidente ejecutivo del SINAR, don Germán Vargas, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Qué alegría estar con ustedes, uno quisiera estar más tiempo aquí, todas las mañanas, ¿verdad? Pero sí, estamos celebrando, digamos, y creo que estas cosas hay que celebrarlas, normalmente no lo hacemos, ¿verdad? El pueblo japonés siempre ha sido un pueblo amigo del país y en concreto con la televisión. En el caso mío, emocionalmente es muy fuerte porque yo estudié en la NHK en Japón, estuve allá cerca de seis meses estudiando televisión educativa y eso me ha tenido siempre, he tenido una gran relación con la cultura japonesa. Japón, pues más al momento de escoger Costa Rica, el estándar y ese DBT, que es japonés, pues por supuesto se ha comprometido fuertemente a apoyar al SINAR y digo al SINAR porque la ley obliga a que el SINAR sea el líder de la digitalización de la televisión y eso era muy difícil ser los líderes si teníamos, estábamos con el rezago tecnológico. Y en eso Japón ha sido muy generoso, ¿verdad? Japón nos donó un transmisor en digital que para orgullo nuestro, Costa Rica fue el primer país de la región centroamericana y del Caribe de transmitir en el estándar, fue el primer país que tuvo transmisiones digitales, pero eso no era suficiente, necesitábamos… la televisión digital, como ustedes saben, necesita que la cadena completa sea digital, o sea, no es posible tener un pedacito en analógico y otro pedazo en digital, aunque sí hace mucho, inclusive la televisión nuestra acá, todavía estamos en esa etapa donde tenemos sistemas mezclados, digamos, analógicos con digitales. En esa transición. Exactamente, y ya con este equipo que nos ha donado Japón, el Canal 13 tiene toda la cadena completa en estándar digital y en HD y eso hay que celebrarlo, es una gran alegría y por eso hoy tendremos en el canal la visita de… esperábamos que era el presidente, pero entendemos que don Guillermo está atendiendo otras cosas en Limón, entonces estará doña Andalena Chacón, la primera vicepresidenta, la segunda vicepresidenta, y también nos van a acompañar personeros de YICA. ¿Por qué es tan importante esta donación, don Germán? Por eso justamente, porque el canal ya logra ponerse en el nivel de televisión alta definición y en el estándar y ya tendríamos la transmisión. Por ejemplo, imagínense, nosotros aunque tengamos el canal en digital y el transmisor en digital, el enlace entre el canal y el volcán al transmisor era analógico, ya instalamos y eso también hay que reconocerle también a… reconocernos nosotros, ¿verdad?, del SINAR, ese enlace lo compramos nosotros y en eso el gobierno japonés me parece a mí que tiene muy buen concepto de la cooperación, porque nos dijeron, nosotros le ponemos esto, pero ustedes ponen esto y hemos cumplido con todo lo que los japoneses nos han pedido y hoy vamos a inaugurar estos equipos que creo que para bien del país y de la… Y eso le iba a preguntar a Germán Vargas, presidente, ¿en qué, digamos, beneficia a los televidentes de Canal 13 este proceso, cerrar esta etapa? Ese es el punto, ¿verdad? Yo creo que, como ustedes lo saben, ya ustedes han discutido mucho aquí el tema de la televisión y la ley de radio y televisión y demás, y no se habla de los contenidos, que es para mí lo fundamental, ¿qué hacemos con una buena televisión, en alta definición, con grandes equipos de muy buena calidad técnica? Si los contenidos no son los que el país necesita. Anoche, para el discurso que iba a hacer hoy, para decidir no usarlo, volví a leer aquel famoso artículo que sacó José Figuérez Ferrer en el 56, donde él defendía que la televisión tenía que ser primero pública y cuando ya se fortaleciera hacer el paso a la televisión privada y no logró ese objetivo. Y él decía que aquí hubiera pasado si el cine y la radio hubieran sido realmente educativos, ¿verdad? El mundo hubiera sido distinto y por eso no voy a quejar que la televisión se pasara a la televisión comercial y eso yo creo que es la deuda que tenemos con la población, yo creo que Costa Rica se merece una mejor televisión. Inclusive países como, creo yo que Ecuador, países como Chile, Argentina, inclusive países como Panamá ya nos están superando en calidad de televisión, en el sentido que es una televisión mucho más diversa, una televisión mucho más inclusiva, una televisión que tiene mucha más producción local, ¿verdad? También, y tengo que decirlo acá porque me parece que es muy importante, fortalecer el sinarte, fortalecer la democracia en este país. Yo creo que este programa concretamente, estoy totalmente seguro y por eso lo hicimos, ¿verdad? Es una nueva opción de opinión pública, la versión que se da acá es una versión única, ¿verdad? Y me parece que es muy importante para alimentar la formación y la educación y la cultura de este país. Las corrientes de opinión pública. Y podemos, ¿será que habrá que hacer, porque siempre hay esas dudas, ¿será que uno tendrá como usuario, como televidente, hacer alguna inversión para poder ver esa calidad de este cambio que realiza el SINAR o puedo accesarla con la televisión que tengo actualmente? ¿Cómo puedo hacer para tener mayor calidad en esa imagen? Yo creo que, bueno, en tanto que la televisión está en manos, digamos, la verdad, o sea, son pocos los canales de servicio público, nosotros y el Canal 15, ¿verdad? Así es. Somos los canales de servicio público. Si no se les invierte, o sea, porque la televisión es cara, o sea, no nos cabe duda, ¿verdad? Creo que el Estado no había entendido eso y creo que el Estado había dejado que la función informativa y educativa, inclusive, se le había dejado a la televisión comercial. La televisión comercial hace lo que le toca hacer, no me cabe duda que si usted tiene una emisora de televisión para hacer dinero, pues lo que le toca es hacer dinero. Yo aún así rescato algo de la televisión comercial, o sea, no puede uno negar, ¿verdad?, que no haya algunos programas con algún contenido, pero no es el objetivo de ellos, pero sí es el objetivo nuestro. Yo creo que aquí los televidentes deberían demandar mejor televisión. En el caso nuestro, por ejemplo, Japón tiene un sistema de televisión, tiene dos cadenas, ¿verdad?, igual que televisión española, que tiene dos cadenas, una es como muy popular o muy parecida a la televisión comercial, pero con unos estándares de calidad muy altos, y luego un canal mucho más educativo y mucho más dedicado a la gente que quiere ver cosas de otro nivel, o sea, te dan las dos alternativas. En el caso nuestro, hay un tema que no hemos hablado y es muy interesante. Para el Mundial de Brasil se compraron en este país miles, no sé si 300 mil pantallas para ver el Mundial, y una sorpresa fue que nos dijeron que muchas de esas pantallas se compraron en escuelas y colegios, porque mucho director decidió que era mejor tener los muchachos viendo el Mundial en el colegio, terminar el partido… Que se escaparan. Que se escaparan o no llegaran al colegio. Bueno, esas pantallas hoy están ahí para ver televisión educativa, o sea, si estamos hablando con el Ministerio de Educación para montar un programa escolar de televisión, que ya tendríamos el recurso fundamental que es que esté la pantalla ahí, y hay pantallas casi en cada aula en las escuelas y colegios de este país. Bueno, hay que montar ese proyecto, ya lo estamos haciendo con la Universidad de Costa Rica, inclusive está el Ministerio de Educación, Canal 15, nosotros, es un proyecto caro, es complicado, pero está muy sobre el modelo de la televisión educativa japonesa, y ahí también es donde hoy quisiéramos estrechar más la colaboración con Japón, estamos también pidiéndole a Japón más colaboración a nivel de formación de técnicos, porque el estándar ISBT tiene tremendas posibilidades a nivel de interactividad, por ejemplo. También Japón tiene en la televisión digital el sistema de alerta temprana de desastres naturales, o sea, ustedes saben que en Japón, en el momento que pasa algo, los televisores a la hora que sea se encienden y comienzan a haber información sobre cómo actuar. Con la altísima sismicidad que tiene ese país. Exactamente, y además los tsunamis y cosas como estas. Pero además de eso, ahora me sorprendió ver en España, en televisión interactiva, televisión para ciegos, o sea, el tema de la inclusividad y el tema de los problemas con discapacidad, la televisión puede hacer eso, o sea, me sorprendió oír televisión para ciegos, y se puede hacer ya en televisión digital, uno puede escoger un canal en donde hay una película cualquiera y hay un audio montado que le va explicando al ciego, a la persona ciega, qué se está dando, y luego deja que el diálogo le explique lo que está pasando. Y uno dice, eso es maravilloso, ¿verdad?, que la televisión puede ayudar. El caso de Lesco, que ahora es un problema para nosotros, digamos, en el sentido que ese cuadrito pequeño ahí, está molesto, ya hay sistemas de cómputo que generan automáticamente el traductor Lesco en cualquier idioma, porque el Lesco, ustedes saben, es dependiendo de los idiomas. Y ahora imagínense a nivel educativo las posibilidades que tendríamos de tener televisión con interactividad en las escuelas y colegios, de manera que creo yo que de veras nos aprestamos a una verdadera revolución en la televisión costarricense. Y esa es la expectativa, don Germán. Y ojalá que sea el SINAR y que lleve esa bandera. Vamos a ser los que vamos a hacer nosotros. Muchísimas gracias a don Germán Vargas, presidente ejecutivo del SINAR.